Hola a todos, bienvenidos, mi nombre es Doncaster y hoy os traigo un nuevo vídeo de Doncaster Street. Como podéis ver, en la casa de BioBugs, que es esta, está pasando un montón y se parece un montón a la nuestra, así que a mí me parece muy bonita, es con un tono mucho más claro que la nuestra y a mí me encanta. Y al lado justo se ha instalado el personaje de The Hamster Mill, que ayer nos lo cruzamos varias veces y no nos deja ver mucho dentro, así que luego a ver si está la puerta abierta y podemos colarnos un poco y grabar dentro. Así que bueno, él está aquí arriba, luego si eso le decimos que venimos. Así que bueno, aquí tenemos a BioBugs, el dueño de esta casa, y ahí se asoma un poco The Hamster Mill, así que bueno, nosotros volvemos a nuestra casa. Como podéis ver, he empezado ya con la estructura un poquito del segundo piso, que sería poner esta cornisa por aquí con más madera, con más escalones y el siguiente piso de la madera en naranjita esta que estamos utilizando. Así que bueno, aquí he puesto una mesa de crafteo y he puesto en los, donde teníamos antes las escaleras, los cofres. Este lo he colocado con la madera y estas cosas, en este otro he puesto materiales que simplemente no tengo un cofre específico para colocarlos, o cosas desordenadas y luego ya después del vídeo lo coloco. Y aquí otros materiales que necesitan un poco más de utilización, por ejemplo el cristal o algo así, no tan común como la madera o la tierra. Y bueno, aquí pondré la comida, solo que aún como no tengo nada, pues simplemente tengo las hierbas y eso. Y en este último cofre tengo las cosas que necesito cuando salgo por ahí de aventuras. Por ejemplo espadas, armaduras, arcos y pociones. Pociones ya creadas. Y bueno, vamos a coger y vamos a hacer unas escaleras y vamos a continuar con el contorno que he empezado a hacer. Vale, tenemos ya un montón, así que subimos. Vale, esto creo que sobra, si no me equivoco sí, porque esto tendría que ser todo contorno, así que quitamos esto de aquí. Quitamos esta, esa está bien, y quitamos esta. Estupendo. Vale, y ahora cogemos, buscamos las escaleras y las ponemos aquí, vale. Y vamos poniendo por todo el contorno. Uy, que me caigo. A ver, yo creo que mejor así, así exactamente, más rápidos. Vale, simplemente tenemos que terminar de hacer todo el contorno para que nos quede ese efecto así bastante, como de una cornisa de un edificio y tal. A mí me parece que queda bastante bonito, además que al ser de un tono más oscuro le da un toque bastante elegante a la casa y un poco de diferenciador. Vale. Bueno, vemos así más o menos como quedaría el efecto. Ahí tenemos que hacer como un para adentro para que quede el contorno de la cornisa en todas partes por igual. Así que bueno, volvemos a subir, nos damos la vuelta y ya está. Vale. Aquí a ver cómo lo podemos componer. Sería ponerla esta mirando hacia adentro, hacia afuera, exactamente así. Y después esto relleno. Esa está mal, esa está mal, pero bueno, las quitamos y ahora las volvemos a poner. A ver, quito esta y quito la otra. Y a ver, esta debería estar mirando hacia mí ahora mismo. Así. Y esta ya tendría que ir mirando hacia afuera como el resto. Así. Muy bien. Vale. Y ya nos quedaría solo esta pared y habríamos terminado con el contorno. Uy, que me caigo. Vale. Queda ya un poquito, queda... Ya está. Vale. Y ahora tendríamos que hacer ya... Esa sería la pared, la primera pared del siguiente piso. Así que vamos a ir haciéndola. A ver, esto se hace bastante más rápido. A ver, pues desde abajo no sé a que me caiga y tengo que volver a subir. Vale. Este contorno... A ver, yo creo que esto me sobra. Además estamos bastante escasos de madera y siempre tengo que ir a por más. Así que cuanta más pueda copilar mejor. Además por aquí podríamos hacer como una especie de pasillo o algo así. Así que yo me la quedo. A ver, subo por aquí. Y continúo. A ver. Continúo poniendo eso. Vale. Le pongo aquí. A ver, un poquito para atrás. Ajá. Vale. Aquí tendríamos que hacer lo mismo. Un para adentro que empezaría ahí. Uno más. Vale. Y seguiría así. Esto lo quitamos porque no lo necesitamos. Ajá. Y aquí una doble para adentro. De nuevo. Vale. Esto nos sobraría igual que en el otro lado. Así que la cogemos. Rompo, rompo, rompo y rompo. Genial. Vale. Continuamos con el borde. Tengo poca madera. Se me ha quedado. A ver si tengo más. Sí, tengo 64 así que sin problema. A ver. Seguimos por aquí. Y terminamos con el contorno. No tiene más. Y ahora, bueno. El siguiente paso que tengo pensado hacer es el suelo y el techo de esta planta y el techo de la siguiente. Que vendrían en estos dos escalones de marrones que están aquí. Así que bueno. Aquí iría el techo. En este nivel. Y justo en el nivel de abajo. En este iría el suelo. Vale. Y vamos a hacer solo el suelo en el cuadradito que está ahora mismo abierto. Por lo tanto, nos quedará un pasillo de como mucho o poco uno o dos bloques. Así que bueno. Vamos a empezar poniéndolos. A ver. Creo que tengo que empezar desde arriba. Sí, tengo que empezar desde arriba. A ver, subo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un bloque para poder ir haciendo y luego este lo borraré. A ver. Bueno, que por aquí no hace falta empezar tampoco. A ver. Quito esto. Y empiezo ya directamente en lo que es más el borde. Aquí, por ejemplo. Vale. Ya tenemos este. Ya podemos saltar abajo. Ya podemos ir completando. Luego tendré que quitarlo. Ese primero que he puesto. Ya que simplemente era para tener al lado bloques donde colocarlo. Vale. Como veis, se quedaría así el contorno del techo. Que desde abajo se vería solo como una única habitación. Pero habría un pasillo interior que ya veremos cómo nos queda. Además, al techo nos queda un bloque más alto y podemos hacer bastante... O sea, queda bastante más bonito. No todo tan apretado, tan bajito. Así que bueno. Terminamos de colocar esto y ahora vemos cómo solucionamos lo del pasillo ese que intentaba hacer. A ver, estaba por aquí. A ver, chogo aquí con algo. ¿Qué es esto? Vale. Vale. Esta no será la forma de subir, pero bueno. Ahora luego lo hacemos. La forma y esto lo podemos quitar. La forma de subir oficial, por así decirlo. Y ahora quitamos eso. A ver, subimos. Y finalizamos esto un poco. Vale. Pues esto está yo creo, más o menos. Vamos a quitar el bloque del principio. Como dijimos, no lo vamos a necesitar. Aquí. Vale. Y ahora lo que me gustaría hacer simplemente para que se vea un poco cómo quedaría sería hacer por aquí fuera un contorno más alto para que se vea desde abajo cómo quedaría. Aunque aquí irían ventanas, irían sus cosas, pero a ver qué tal quedaría. Así que bueno, subimos por aquí un poquito. Y a ver. La ponemos ofrenda por aquí. A ver, espera que no me deja. Salto. Vale. Vale. No me he quedado en madera. Bueno, pues nada. Mi gozo no puedo. Bajamos. Y vamos a la casa por un poco de materiales porque no tenemos más madera. Y la vamos a necesitar. Así que en un momento. Venimos aquí. Vamos al cofre de la madera y esos materiales. Y cogemos. Aquí tengo troncos. Aquí tengo ojaleras. Y ya nada más. Así que con los troncos hacemos tablas. Y volvemos. Vale. Así quedaría por fuera. A mí me parece que queda bastante bonita. Así que yo creo que se va a quedar así de momento. Vale. Subimos. Y a ver cómo vuelvo a subir yo ahí dentro. A ver. Pongo esto aquí. Y bueno. Me hago un pasillito. No sé que me caiga. Tengo algo que subir. Vale. Este contorno es provisional ya que aquí irán ventanas. Vale. Pero bueno. Como no van a ir ventanas en todos y aún no sabemos muy bien dónde vamos a ponerlas. Pues voy a ponerlo entero y después solo será romper y punto. Vale. Por aquí. Estos dos. Este. Me quedaría esta pared entera. Con estos huequitos que se me han quedado. Y por último esta. Aunque repito que esto solo es provisional. No quedará así. Vale. Podemos bajar. Y bajamos. Y ahora lo que vamos a hacer son las escaleras para subir al siguiente piso. ¿Y dónde las colocaremos? Me preguntaréis. Bueno. Antes de nada voy a coger ladrillos para el siguiente. El suelo del siguiente piso. Y. Esto. No. Esta. Uy va. A ver. Que me pongo nervioso. A ver. Cojo esto. Cojo. Un poco más ladrillos aquí. Carbón no tengo. ¿No tengo el carbón? Ah mira. Aquí está el carbón. Vale. Ponemos el carbón y ponemos la arcilla. Ponemos un poquito más aquí. La mitad. Y la mitad. Y por último en este lo que nos queda. Vale. Y mientras se hace nosotros vamos a ir haciendo lo nuestro. Ponemos esto así. Cogemos los ladrillos. A ver. Vale. Un 10. Subimos por aquí de momento. A ver. A ver. Esto. Subimos. Y. Pondremos el suelo. A este nivel. A ver. Esto. Sobra un poco. Bueno. Empezaremos a ponerlo por aquí. No tengo muchos ladrillos. Así que tendremos que ir a por más. Pero bueno. A ver. Quito esto de aquí. Que me está estorbando en todo el medio. Ponemos el que nos queda. Y bueno. Esa sería simplemente la altura. Y por aquí. Pues habría un pasillito. A ver. Bajamos abajo. Pero a ver. Si nos queda. Nos han hecho algún ladrillo. Bueno. Tenemos 4 en este. Y 4 en los otros dos. Bueno. En ese tenemos 5. Pero bueno. 4 y 4. Vale. Poco vamos a hacer más con esto. Pero. Algo es algo. Roma no se construyó en un día. Dicen. Vale. Cogemos. Ya tenemos 3 más. Y. Vamos a ponerlos. A ver. Vamos a poner así como el pasillo. A ver. Que se note el efecto este. Que estoy comentando. Que quiero hacer. De un pasillito por aquí. En esta entre plantas. Así que bueno. A ver. Bajamos. Y vamos a ver desde fuera. Como queda. Solo para que veáis. El efecto que hemos hecho. Y bueno. Como hemos dicho. Ay. Lo estoy poniendo mal. Lo estoy poniendo mal. Porque. Estamos poniendo un nivel más arriba. O sea. Estamos poniendo las tablas. En el que dije. Que iban a ser ventanas. Así que bueno. Menos mal que no. Me he puesto muchas. Así que las quitamos en un momento. Y las ponemos uno más abajo. A ver. Vale. Quitamos esto. Esta nos sobra completamente. Porque además. Es donde justo va el ladrillo. Y bueno. Más fácil. Menos enredo. A ver. Iría a este nivel. Exactamente. El nivel un poquito más arriba. Sería simplemente. Ya el. O sea. El suelo del piso. O sea. Las paredes. A ver. A ver. No te nos quedan más. A ver si aquí hay un poquito. Esto. Seis. Siete. Y siete. Vale. Tengo un horno que va un poco rezagado. Pero bueno. Tenemos unas cuantas más. Subimos. Subimos. A ver. Tendremos que hacer unas escaleras para subir. Vale. Cojo esto. Cojo un poquito de madera para hacer palos. A ver. Mitad y mitad. Vale. Hago unos cuantos palos. Tampoco demasiados. Porque después siempre sobran. Vale. Vuelvo la madera esta aquí. Y hacemos unas escaleras. Así como una H. Y ya está. Vale. Tenemos quince. Nos sobran. Vale. Por aquí. Empezaremos a poner la escalera para subir al siguiente piso. Aquí arriba. Esto no sería el siguiente piso. Esto sería como un entrepiso. La zona de pasillos. Y tendríamos que seguir subiendo un poquito más arriba. Así que para eso. Pues ponemos esto. Esto y esto. Y seguimos poniendo escaleras. A ver. Bajamos un poquito y subimos. Vale. Y bueno. Poco más. Queda por hacer hoy yo creo. A ver. Esto lo taparemos todo. O es la intención. Para hacer el efecto del pasillo. Sería por aquí. Por aquí también. Bien. Esto ya podemos taparlo. Hoy va. Esto ya podemos taparlo ya que la escalera provisional ya no nos sirve. Ya que ya tenemos la definitiva. Así que esto lo quitamos de aquí. Y tapamos el agujero del techo que teníamos. No hemos quedado sin madera. Ah, bueno. Tenemos más. Aquí. Vale. Y así quedaría el techo desde abajo. Vale. Subimos. Y por aquí se vería el pasillo. Aunque aún está por hacer el bloque de arriba. Pero bueno. Aquí se ve bastante bien. Nuestro pasillo secreto. Nuestro pasadizo. Vale. Esto se iría por aquí todo. A ver aquí algo extraño. Bueno. Por la forma esta para adentro que tiene. Aquí hay otro agujero. Así que lo tapamos. Y ya está. Vale. Pues nada más. Ya tenemos esto hecho. Este espacio en blanco lo dejamos en rellenar. Porque tampoco vamos a gastar materiales en balde. Así que bueno. Este sería el pasillito. Y por aquí entraríamos y saldríamos de él. Así que vamos por abajo. Vamos a sacar lo que tenemos en los hornos. Uy. Ya tenemos bastantes. Treinta. Cuarenta y algo. Bueno. Menos es nada. Menos da una piedra. Cogemos los ladrillos y... Nos lo ponemos por aquí. Y subimos en un momento y los ponemos. A ver. Subimos a el entrepiso este. A ver. Damos toda la vuelta. Y los vamos poniendo. Para que veáis como queda el pasillo. A ver. Esto por aquí. Y esto por el otro lado. A ver. Subimos. Subimos. Hasta arriba. Vale. Vale. Es alto el tigre. Vale. Y el pasillo por aquí. Un poquito. Vale. Y así quedaría más o menos. O sea. Así quedaría no. Así lo vamos a dejar por ahora. Mejor dicho. Desde aquí podemos ver un poco en Castle Street. Mira. Bueno. Vamos a hacer los... Las esquinas como hicimos al principio de la casa. Simplemente para que podamos ver un poquito más lo que sería la geometría de ella. Podemos imaginarlo un poquito mejor. Así que. Ponemos estos aquí. Ponemos estos aquí. Nos quedarían estos aquí de la forma esta para adentro que tenemos. Y ya. Bien. No me caigo. Subo para arriba. Y solo nos quedaría este ya. Y uno. Y para arriba. Vale. Así que bueno. Bajamos. Y nos despedimos aquí. Así que quedaría un poquito por fuera. Y bueno. A mí me parece que está quedando bastante chula. Aunque recordad que esa segunda madera la vamos a quitar. O sea. Esto va a ser donde van a estar las ventanas. Pero bueno. Como aún no sabemos muy bien dónde vamos a ponerla. La dejamos todo tapeado. Y luego ya. Hacemos los huecos. Así que bueno. Nada más por hoy. Espero que os haya gustado este episodio. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.